¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo pack opening, un nuevo weekly packs. Antes de nada quiero pediros disculpas, un millón de perdones, porque no subí la weekly review de la semana pasada, ¿vale chicos? Ya sabéis que nos tocó Lukaku y un primudel que era así bastante malo. Entonces, bueno, lo que haré será con los dos jugadores que nos salgan esta semana, los fusionaré a los cuatro en un único equipo. O sea, será un weekly review de dos semanas, o sea, un double weekly review o podemos llamarlo como queráis. Y es lo que hay, manes. Ya sabéis, tenemos aquí los sobres de la edición Super Deluxe, sobres maravillosos. El sobre de dos jugadores tenidos Inform, que nos puede salir Cristiano Ronaldo de 96 de media. O sea, puede salir el bicho delantero centro, que eso tiene que ser una chetada padre. Y aparte, tenemos los dos sobres de 15k, los clásicos. Así que vamos a empezar por el sobre de cesión. Veamos qué nos trae por aquí. Interesante. Bueno, no va a ser el bicho, no va a ser el bicho. Bueno, va a ser Gonalons, que menudo putu cojo, con 69 de ritmo 87. Ay, qué puta mierda, Gonalons. No te quieren ni en casa, hermano. Gonalons y... Tira pa... Tira pa el club, va. Vamos con los sobres, chicos. Vamos con los sobres Pepino, Tochos, Guays, de 15k. Puede ser que se le venga, ¿eh? Puede ser que Di María, que se está abriendo precisamente ahora, nos traiga... Sí. Un putu único oro único. O sea, un puta mierda de oro único, hermano. En un sobre de 15k. Lamentable, hijo de perra. Cago mi madre, cago mi madre. Edificación de Inglaterra, ¿sabes lo que hago yo con la edificación de Inglaterra? Descartola. Descartola porque no me va a dar Martial. Martial, ¿eh? Saques mi mercado, mi madre. A Cruze, chaval. Pero ¿quién es Cruze, joder? ¿Quién es Cruze? Hostia. Ay, la Virgen, 81 de media. Cruze. La Droga Musa. Vanaholt. Bueno, eso es por lo menos algo se venderán. Pero bueno, ya sabéis que hay Black Friday y toda esta mierda. Y bajen los precios que flipáis. Con lo cual, lo mismo que ni se vende. Y lo que viene siendo el tema de la doble weekly review. Eso va a ser una cosa interesante. Porque hay mezclas, bastantes ligues y bastante mierda. Dicho esto, revienta el like. Suscríbete. Te dejo abajo en la descripción mis datos. Mi Twitter, Instagram, canal de Foodby. Todo, todo, todo ahí. Vete a Foodby, vete a mi canal de Foodby, manes. Que se vas... Es que realmente esta semana estoy teniendo bastante poco tiempo. Pero se van a venir cosas allí que vais a flipar. Que vais a flipar. La página tal que se sale, tronco. Está creciendo a fuego. O sea, fuera coña. Está creciendo a fuego. Hacedme caso con lo que os digo. Está creciendo a fuego. Así que ir a pillar sitio por allí. Nos vemos. Me voy con el primo Arbeloa para la cama, hermano. Me voy con Arbeloa para la cama, manes. Seis, seis, seis.